Si hay una persona en este mundo a quien yo tengo que agradecer Por todo lo bueno que me dio, por todo lo que ella me enseñó Esa es la mujer que me dio la vida, la que trabajó pa' darme la comida La que sin importar que no le alcanzara el dinero siempre me tuvo con alegría Y por eso la amo, yo te amo y te necesito, nunca me faltes te lo pido Y por eso la amo, nunca me faltes te lo pido Gracias por carme tanto, como tú yo te amo y tú no sabes cuándo Por eso mamá yo te canto, no me dejes nunca porque me ahogo en llandes Señor dándome una madre como tú me bendigo Si volviera a nacer y tuviera que coger a ti te lío Sé que a veces yo no soy el mejor hijo, te hago enojarme, perdona Y luego me dice tranquilo, mi amor Mamá perdóname, si una vez te fallé Eres lo mejor que tengo, tú eres la más linda mujer Y por eso la amo, yo te amo y te necesito, nunca me faltes te lo pido Y por eso la amo, nunca me faltes te lo pido Gracias por enseñarme tantas cosas, gracias por tenerme siempre en tus oraciones Te amo Si hay una persona en este mundo a quien yo tengo que agradecer Por todo lo bueno que me dio, por todo lo que ella me enseñó Esa es la mujer que me dio la vida, la que trabajó pa' darme la comida La que sin importar que no le alcanzara el dinero, siempre me tuvo con alegría Y por eso la amo Yo te amo Yo te amo y te necesito, nunca me faltes te lo pido Y por eso la amo Y por eso la amo Y por eso la amo Gracias.